Las varias problemáticas que tiene la escuela, la más fuerte ahorita es la falta de energía eléctrica que debido a un problema que se suscitó desde el sábado, más o menos como las 3 de la tarde quemó algunas líneas de distribución y es miércoles el día de hoy y aún no tenemos el servicio de energía pues los muchachos, para empezar los salones pues son muy oscuros, algunos si gusta dar la vuelta están trabajando fuera del aula, estamos recorriendo con autorización de la supervisión escolar una hora de entrada, verdad, a las 7.45, pero para no perder clases quitamos 5 minutos a cada una de las horas restantes y continúan los muchachos con las clases de asignatura normal como debe ser y este problema pues ya tiene ratito, le digo estos días, ya se fue a comisión, comisión ya mandó a hacer los estudios que hacen ellos y nos dicen que le corresponde a las instituciones, la primaria y la secundaria que son las más afectadas, pues dar los gastos que se vienen sobre esa nueva conexión de energía que aproximadamente ascienden a 300, 327 mil pesos, es lo que nos dijeron ¿Y usted ya se comunicó, no sé, con las autoridades correspondientes? Mire, nosotros aquí la escuela ya hizo la gestión ante el CRE de verdad para que ellos nos auxiliaran y hicieran lo que les corresponde como autoridades que son de aquí en la institución del maestro Valle ya obtuvimos la respuesta, ya nos dijo él que iba a hacer desde el lunes está haciendo los trámites necesarios para que restablezcan la luz